Buenas, aquí les traigo un otro tutorial que ya ustedes vieron el trabajo terminado de introducción del tutorial. Primero que nada, usted tenga la aplicación abierta. Yo estoy trabajando con la versión 11 de Filmora. Yo tengo el vídeo aquí importado con el que voy a usar de fondo, entonces ahora aquí en medio, vamos a ir aquí donde dice color de muestra, le damos un clic botón izquierdo, aquí yo voy a escoger el negro, aquí pongo la punta de atún, aquí apretó botón izquierdo, jacto y lo acomodo aquí debajo, ok, entonces ustedes ven que tiene 5 segundos, quiero ponerlo en 10 segundos, pongo la punta de atún aquí, apretó botón izquierdo y paro cuando diga 10 segundos, más o menos hay 10 segundos, entonces ahora, aquí donde dice texto, texto está predeterminado, pongo la punta de atún aquí, apretó botón izquierdo y jacto y lo acomodo encima de la capa de color, entonces pongo ahí, cuando ustedes ven la punta de atún, sale la flechita y acomodo cuando sale el palito azulito, o ves, para hacerlo del mismo tamaño, ok, entonces ahora lo que vamos, lo que vamos a hacer aquí, damos dos clics botón izquierdo a la capa del título del texto, aquí le doy un clic, sale ese palito intermitente y quiero buscarle eso, ok, y ahora quiero ponerle este ok, aumento, ustedes escriben lo que ustedes quieran, ok, pues yo voy a escribir esta palabra aumento y lo voy a dejar en este estilo de letras, ustedes pueden cambiarlo, ok, podemos cambiarlo a este impacto, ok, entonces aquí, déjame darle un poquito, un poquito más grandecito, espérate, un poquito más grandecito, lo quiero más grandecito, pero ustedes ven, pongo el palito entre medio del 0 y el 5, el 5 lo elimino y pongo el número 7, entonces, espérate, 7, 0, 170, ok, un poquito más grandecito, ok, bojo el 7 y voy a poner el 9, ahí espérate, ok, más o menos, ok, déjame ponerlo aquí en el centro, un poquito más grandecito y lo pongo ahí en el centro, aquí, más o menos, en el centro, ok, ahí, entonces voy aquí donde dice ok, entonces aquí, hay un clic, aquí donde dice medio, y medio de proyecto, entonces lo voy aquí donde dice exportar, para exportar estas dos capas, yo lo voy a guardar, 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 yo lo voy a guardar lo que ustedes quieran, esperemos que se termine este proceso, de la manipulación de la exportación, ok, entonces voy a hacer aquí un clic, voy a hacer aquí estas dos capas, pongo la punta de atón, apretó el botón de izquierdo, jastro, y lo quiero eliminar, entonces voy a ir aquí, este video, pongo la punta de atón y lo acomodo abajo, entonces ahora voy aquí, y este es el archivo que exporté, izquierda, derecha y seleccionar, entonces aquí pongo la punta de atón, apretó el botón de izquierdo, jastro, y lo acomodo hacia abajo, ok, entonces ahora, aquí le doy dos clics con el botón de izquierdo, y ahora voy aquí, espérate, aquí donde dice composición, aquí marco donde dice multimedia, ok, entonces ahora aquí donde dice ok, entonces ahora aquí, el botón derecho, aquí recortar y zoom, le doy un clic, entonces ustedes ven, aquí en panorámica y zoom, este cuadrito en color vino, que pongo afuera, y este color adentro, voy aquí, le doy un clic, entonces le pongo la punta de atón aquí, sale la flechita, apretó todo en izquierdo, jastro, lo acomodo, lo más pequeño que puedo, lo ves, entonces cuando sale la crucecita, lo acomodo en el centro, entonces ahora voy aquí otra vez, aquí, un clic, entonces aquí le doy reproducir, para ver como quedó, antes de apretar el ok, ok, este es como si fuera una introducción, ok, entonces aquí marco donde dice ok, entonces ahora, si le doy eje producir, el efecto, lo ves, de, 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 un título, en la introducción, porque también se puede usar como una transición, que ustedes quieran hacer, por eso siempre, no lo hagan, no más de 10 segundos, este efecto, para que le quede bien, y se lo añaden a un video, un juego, una película, espero que les haya gustado el tutorial, que lo hagan entendido, que les saquen mucho provecho, y no se olviden, en el dedito pajiva, y nos vemos la próxima.